Desde aquella noche en que en verdad le conocí Yo he sentido una emoción que no puedo describir Es un don maravilloso el sentirlo a él aquí Yo no pude soportar esa gana de orar Él es Jesús, Él me perdonó Todos mis pecados y aborrados son Él nos quiere a todos y sin mi instinción Amalo en verdad y feliz serás Música Yo he sentido una emoción que no puedo describir Es un don maravilloso el sentirlo a él aquí Yo no pude soportar esa gana de orar Él es Jesús, Él me perdonó Todos mis pecados y aborrados son Él nos quiere a todos y sin distinción Amalo en verdad y feliz serás 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 Amalo en verdad y feliz serás